Gracias por seguir con nosotros y nos quedan unos minutos para algo que Pizarrinha está pidiendo como loco. ¿Cuántos minutos son? Porque hoy Diogo Costa dio una cátedra de atajadas en esta definición por penales con Portugal. Y aquí de repente las tenemos. Las va a cuadrar Pizarrinha. Tres penales atajados.